Esta noche no paro, entre las nubes yo bailo Contigo no hay salida ni reparo Necesito un minuto Eh, perdón, perdón que no me acuerdo cómo sigue Eh, ya sé, ¿tienes la canción en tu celular? Sí, pero ¿para qué? Bueno, tú no lo preguntas, ¿para qué? Ponla, corre, rápido Ok Ven, ven, ven No, no ¿Qué haces, por favor? Ven, canta conmigo, baila conmigo, vente De ahora estoy, ahora voy a ganar mi camino Te buscaré, te encontraré, yo por ti estaré Esta noche no paro, entre las nubes yo bailo Contigo no hay salida ni reparo Ya, 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 ya... Ya, 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 ya